Dame caballero, mi nombre es Luenvi y estamos transmitiendo directamente... Luenvi, Luenvi, ¿qué pasa? Este es el After Credit... Sí, no, espérate, 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 espérate. Hola, ¿qué está pasando aquí? Este tipo se quiere... ¡Llegué yo, papi! ¡Llegué yo! Edwin Pérez, señores, este es mi player Miquel Cartones y este es el episodio número 27 del After Credit. Saludos, Cori, yo estoy en Octámbulo de Criticando.com y les presento este episodio de el After Credit. Saludos, Cori, bienvenido. Después de ese sillazo a traición que este... Señores... Ya lo, Edwin, mano. Él haciéndole honor al episodio número 27, de Atacando a Traición, que es la que hay ahí, Edwin, señor Edwin, bienvenido al After Credit, que es la que hay ahí. Pues bien, gracias, gracias por la invitación. Y te doy el sillazo, porque esto fue a última hora que me invitaste aquí al After Credit, que by the way, como dato curioso, este sería mi tercero o cuarto episodio, pero estaba en negación de salir al After Credit, quería que todo el mundo saliera. Y hasta que se acabaran los invitados, pues que me invitaran. Pero aquí estamos. Pero no se han acabado, pero... Saludos a la sexta, el caballero. Así mismo, sí, a la Natacha. Saludos ahí a la gente, el corillo. Natacha. Bueno, mi gente, ¿qué es la que hay? Espérate, veo. Un momentito, un momentito. Hay que esperar, con la buena, hay que esperar. Hay que esperar. Mira. Exacto, exacto. Gente, ¿qué es la que hay? ¿Cómo se sienten todas? ¿Cómo están todos? Mira, Luis, te acabo de escuchar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a la mente. Luis, está como el arroz. Está en todos lados. Está pegado. Estoy en todos lados. Estoy en todos lados. Falta a mí que hay cartones para que... Bueno, si me llegaban a decir que Luis me estaba aquí, no participaba. Fuiste engañado, fuiste engañado. Es que deben... Fuiste engañado, fuiste engañado. Pero te gusta, no te mientes. Te gusta, te gusta. ¿Qué me gusta? Que a Luis, ¿no? Pues, chicos, tú sabes que yo soy tu flow. Tú sabes que yo soy tu flow. Bienvenido. La ultra que habla como que... Y yo también hablo así, soy tu flow. Así que, nada, bienvenido, muchachos, a este episodio, ahora sí, oficialmente, el episodio número 27 del After Credit. ¡Zumba! Y vamos a estar hablando hoy de la película Lost Bullet, que fue una película que estrenó en Netflix, pero antes de eso... Esta película no se llama así, no se llama así. ¿Cuál es el otro original? Está bien, pero eso lo habla Morita. Va a la pelina. Va a llamar. Va, mera, 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 mera. No, no se atreva. Esta es verdad. Yo no voy a decir, te voy a dar claro. Te voy a dar claro, te voy a dar claro. Esta película tiene más flow agañado tipo campo. Porque de verdad que... Ahorita, ahorita la película, vamos a hablar ahora de lo que has visto, nuevo, viejo y clásico. Ah, bueno, ¿quién empieza? Pues tú, la damos primero. Ah, pues, gracias. Gracias. ¿Qué has visto? Pues mera, yo he estado metido viendo Vikings, voy por el season número 15, como la quinta temporada, este, de verdad que me gustó muchísimo este concepto de Vikings, siempre, siempre he amado este concepto, este, en película, dale, no he visto así como que una que yo pueda me hiciera aquí, bueno, sí, me decían que fue, que es vieja, pues, mira, estaba, la última que vi fue Batman vs. Superman Dawn of Justice, ya que como, ¿verdad? Ya, este, sabemos, por ahí viene el Snyder Cut, de Justin Lee, pues, ya tú sabes, el tipo compiado con todo ese universo del DCU. No, y no tan solo el Snyder Cut, que también este, en estos días yo creo que ahora viene lo del DC Fandom, que va a ser como que una experiencia interactiva. Sí, el beat, yo te hago esto. Así que, que está todo, está todo, está todo. Duró 24 horas, que es, ese día ya lo pedí libre, o sea, 4 de la mañana pegado. Con suero, lo pediste libre y mandaste a pedir el suero. No, papi, oye, ey, yo voy a comprar comida del día anterior, para tenerla, o sea, yo no me empiezo a mover si acaso al baño, y me llevo el celular para allá. Para verlo, para seguir viéndolo. Para seguir viéndolo. Y clásico, ¿has visto algo clásico? Clásico, claro, viejo, viejo. No, 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 ¿que recuerdas? No necesariamente viejo, viejo, porque clásico puede ser algo moderno también. Sí, pero no, que ya recuerda, no, no, no he visto nada así, viejito. Mira, tacha. Bueno, yo, yo he estado todavía en Avatar Situation, llevo como tres semanas en esto. ¿Qué? ¿Avatar qué? Avatar Situation. Pero, de verdad, pero explícame, exacto, explícame esto, porque, ya a ver si yo entiendo, tú estás tratando de ver Avatar, por tres semanas. Te entiendo, porque la película es mala con cojones. La película. Ella no habla de la película, Edwin, ella está viendo la serie, el Netflix. Ah, ¿no? La serie de Netflix, ¿verdad? Sí, pusieron el anime. Edwin está pa' allá. Edwin. Ya, no, 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 no sirve, no sirve, no sirve. O sea, de una cosa o de otra, no sirve. Yo pensaba que a ti te gustaba, Edwin. ¿Pucha? No, no, a mí me gustan más los animes gritores, que siempre están gritando y llorando. Pues, anyways, lo que pasa es que Avatar está en Netflix, la serie de anime, y Natasha lleva los últimos episodios viendo, la metiéndole full. ¿Está en español? Está en... ¿Tú lo? Oye, no, lo he dejado en inglés y es su título en español. ¿No es mi verdad? Yo me gusta el lanza en español. ¿Te gusta el lanza? Sí, me gusta. A Natasha le gusta el anime y todo eso, todo lo animado. Me gusta, me gusta, me gusta. No te voy a mentir, no te voy a mentir. Pero la película es una... Pero la película es una falta de respeto. De verdad, perdóname. ¿Qué pasa? No, en serio. En serio, una falta de respeto que... No, es una falta de respeto que existiera. Y peor aún que venga una segunda, una tercera y una cuarta película. En vos, viene por ahí, viene por ahí, viene por ahí. Sí, es una falta de respeto. Ok, pero de verdad, vamos a ver la oportunidad. Esperemos que por lo menos la segunda se vote, no sé, le hago un poquitito más, sea ar o no, no sé qué vayan a hacer, busquen otro ángulo, mi gente, pero... Se te está cortando. O sea, en tres películas como la primera. Ah, mira, te cuento más. Sí, se te cortó. ¿Me escuchas ahora, caballero? Sí. Ah, ¿me escuchas ahora? Sí, te escuchamos. Pero, pues, mira y Luis, ¿qué has visto? Eh, Euphoria es lo único que he visto, la serie HBO, este, es lo único que he visto, lo único. No he visto más nada. Hablamos. Esto es bien quitado porque, ¿sabes qué? En el dogout, regularmente, pues, hablábamos de las noticias de la semana y whatever, sobre estar obligado a ver contenido nuevo y eso, pero como estoy con las entrevistas y demás, pues, estoy un poquito quitado de ver tanta cosa y... De hecho, no estoy al día con las noticias, no sé qué está pasando. Sí, ahora está hecho una entrevista. Mira, Natacha se le cae. Déjame llamar a Natacha otra vez. Pues, yo, mira, yo te voy a decir, yo... Mira, ahí está. Eh, espérale, déjame llamarla. Yo he estado viendo, yo me puse a ver, viejo, la serie esta de Hannibal, que está en Netflix. Y... ¿Qué es lo que está así? Está interesante, me trae como un baile a... A mí me encanta Dexter. Y me tiene como un baile así de este. Sí, tiene un segundo espacio. Está mi amor a las actuaciones, entonces también... ¿Estás ahí? ¿Llegaste, Natacha? Llegué, llegué, es que fui a buscar agüita. ¿Tú sabes qué me puse a ver hoy? Y tú sabes que esto está número uno en Netflix. Un... Como un reality tipo esto de Guerrero. Se llama... Floor is Lava. No, no vieron... No, no le ha salido. ¿Y qué es eso? Nosotros no nos metemos las categorías. ¿Qué es eso? Sí, no. No, definitivo. De Floor is Lava. Ah, loco, está número uno en Netflix. No está, no está por en el search. Claro, pero es que... Sí, no, pero es que en Netflix tú no puedes confiar... Oye, tú no puedes confiar... Tú no puedes confiar en el top ten de Netflix, de verdad. Porque los que vi son basura. Bueno, está de la película que vamos a hablar, que son basura. Y es que está allí. Está ahí. En serio está número uno. Imagínate. Y yo dije, ya ve, pues tiene que estar... Tiene que estar, porque está aquí. Y después recordé. Vino, vino las películas que están aquí, las tienes que estar antes de esa. O después de eso y dije, no. Entonces tiene que ser una mierda. Entonces tiene que ser una basura. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero lo que está número uno en Netflix es eso. The Floor is Lava. Que me... Tiene todo aquí. Música y todo. Me puse a verlo. Está... Y rota. Está bien bueno. Estoy aquí, estoy aquí. Estoy aquí, estoy aquí. ¡Ahhh! 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 Estoy aquí. Para el público nunca me fui. Mira, pues este, en algo. Lo otro que dije es que estaba... Estuve viendo lo de Floor is Lava, que estaba cool. Ese es un tipo, es como un tipo de guerrero. O sea, como guerrero o algo así. ¡Uhh! ¡Qué cool! ¡Ajá! ¿Y quién es guerrero? ¡Ja! Bueno, pero... Hay gente que le gusta ese tipo de programa. Este, y clásico, pues no, no... Clásico no, no vino. Las de Harry Potter, que las sigo viendo ahí en... En HBO Max. Así que eso es lo que... Nada, Corizo, fue lo que vimos esta semana. ¿Qué? ¿Por qué vergüenza ajena? ¿Por qué vergüenza ajena? ¿Qué te pasa? Si Harry Potter es la mejor saga... The Goat Saga ever. ¡Ja, ja, 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 ja! No digas eso, que Harry Potter... Harry Potter y Ricky Rollins deben de estar cancelados. ¡Ja, ja, ja! Eso es controversial, señor. ¡Ja, ja, ja, ja! Y en verdad ni quiero entrarle en eso. Así que nada, vamos a seguirlo, Corizo. Vamos para el plato principal... ...que es nuestra reacción a la película... ...Ball Pour Deux. Los Bullets. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los viejos! Papi, dices... Yo le meto al francés, ¿eh? ¿Al francés? Yo estoy con... Así que vamos. ¡Ey, ey, ey, ey! Los Bullets... Los Bullets... Este... El nombre de... De... ¿Verdad? El nombre de la película de un canal puertorriqueño... Va a la traviesa. ¿O va a la perdida? ¡Ja, ja, ja! No, va a poner por ahí. ¿Va a la pelear a la traviesa? ¡Ah, no, va a la... Dices que recibe un título malo, un título malo, un título malo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va a la... ¡Va a la... Bala curiosa. ¿En dónde está la bala? Así que... Ese, si lo vieras... La versión... La versión... La versión árabe... ¿En dónde está la bala? ¡Ja, ja, ja! ¡En donde está la bala! 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 Así que, da... Vamos para allá, vamos para el plato principal, last bullet. Rota la bala. ¿A quién le gustó la película? Está buenísima. Buenísima. No, es que estamos preparándonos. Para la perdida. Carolina. Es que es lo que pasa, es que es lo que pasa, que estamos rellenando el episodio, para que el episodio llegue como a los 50, 30 minutos, porque en verdad la opinión de la película es bien basura, es bien mierda. Él dice que es básica, tú me entiendes, como dos palabras y nos vemos. Mira, Lost Bullet, como dice Luismi en francés, es una película francesa. A la bala. Es una película, un thriller de acción francés, dirigido por Guillaume Puré, escrita por él también y protagonizada por Alain Lenoir. Esta película trata sobre un... Esto es como un fan de Furious, slash Death Race, ¿verdad? Como es la que hacía... Sí, Jason Statham. Jason Statham. Y es como una mezcla de todo eso. Y... Pero entonces, es una película francesa que... La... Qué sé yo, la... La escenografía y todo, se ve un poquito diferente y como que me gustó eso. Yo no sé. Puchi dice... Digo, Edwin dice que no le gustó. ¿Qué pasa que... Es que nosotros le decimos así de cariño. Es de cariñito. Por eso es secreto. Edwin, ¿por qué no te gustó Edwin? Edwin no la terminaron, pero... Edwin... 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 Guau, qué buena película. Clase C. Pero... Clase E... Bueno, clase D, clase D. Este... Entonces... ¿Me escuchas ahora? Ahora te escuchamos. Sí, te escuchamos, mi amor. Pero ya yo arranqué, ya te jodí. No, dale, sí, sí. Empezamos. Mira, pues la película básicamente es entretenida. Tiene todo el elemento de los carros. A mí siempre me ha encantado esto de mezclar elementos de los carros. Europa. Yo creo que ese es el set up perfecto. So... A donde lo meta va a funcionar. ¿Me entiendes? Pero... No sé. Noté ciertas cosas en la película que me sacaron por techo. Pero... 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 Pero con los cuales. Pero... Pero, espérate, antes de que entre en eso a que mencionaste los carros, a mí me gustó la forma en que usaron los carros, porque nosotros hemos... O sea, yo pensaba que iba a ser como que, ah, pues esto es como que otros fans de Furio quieren llegar, pero lo usaron de forma diferente. Y estuvo... Claro, y las colisiones se veían hermosas. Las colisiones, cuando chocaban, se veía hermoso. O sea, el que hizo ese trabajo le merece un besito. Ajá. De forma diferente. pero en este caso en este caso el chamaco el protagonista que no recuerdo el nombre, Lino, vamos a hacer la sinopsis, Lino, él prepara carros para romper paredes y cosas para robar, pero que en un robo le salió mal y lo pillan y el para él se puede escapar, entonces Lino va a la cárcel y a la cárcel llega este agente de narcóticos buscando el mejor mecánico, para equipar los carros de ellos para poder coger a los narcotraficantes y se los lleva para allá a trabajar y entonces pues monta un equipo de narcóticos con los carros bien preparados y están ya parando gente con los carros, pero que tú sabes que siempre, episodio número 27, hay un virao, hay uno que siempre te da el sillazo como señores, es que no es un virao, es que por más que te les trate de defender esta videocinidad, no van a poder, o sea la verdad es basura de principio a fin, todavía no le explico cómo está el top 10 de Netflix, pero... está el número 4, pues hay un virao que ya tú sabes, que trabaja con los narcotraficantes y complica la cosa, pero que no vamos a entrar en spoiler, Natasha, no digas spoiler, así que Luis, ibas a decir las cosas que... mira, lo que me sacó por el techo es la actitud del mecánico, pasando situaciones en las que él se queda down, o whatever, y de repente, mágicamente, se convierten y se aceitan, y empieza a partir traseros, y fue algo bien raro, fue como que, verá, pero no te definiste las otras dos veces, explícame qué tipo de personaje eres, pero nada, eso son cositas así, bueno, una película de clase CD, tampoco voy a esperar mucho, ¿me entiendes?, pero como quiera fue como, me sacó un poquito de onda, como que, espera, pero si pudiste defenderte antes, y has estado en situaciones en las cuales pudiste utilizar tus dotes de artes marciales, pero, ¿qué pasó antes?, ahora sí, entonces ahora sí funciona, o sea, no entiendo, es como un superpoder, ¿no entiendes?, de repente, pues, ah, ahora sí puedo, estoy encargado, pero mientras dejaba que le dieran lapo en la cárcel, le dieron un lapo, y tú como que, bueno, ¿pero no te diste cuenta?, ¿pero no te diste cuenta?, que a ese tipo, él le soltó lo de las pesas, y le cayeron las pesas después encima?, sí, pero, eso no es suficiente, eso no es suficiente, eso no es suficiente, esta gente de Bayamón son, le gusta, a ver a la cárcel, pero, Natacha, y tú, dime qué te pareció, Last Bullet, Last Bullet, Natacha, bueno, bueno, realmente, después de haber tenido varias películas aquí en el after credits, esta fue diferente a la de mano, hay tanta como que crítica, para mí es una película de entretenimiento, tú me entiendes, yo lo vi como que, para que me entiendas, Natacha tiene ganas que se durmió, por lo menos a los 5 o 10 minutos de la película, no, 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 realmente, es que he visto últimamente de tantas películas lentas, que esta me mantuvo como que despierta, como que, como que siempre tenía, como que eran muy rápidos los cortes, y no era como que bla, 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 era bien rápido toda la escena, y entonces, es verdad, los choques se veían espectaculares, y es algo real, realmente, realmente hicieron algo que realmente así sea, así como se vería chocado un barro de frente, ¿Se nota que no han visto Death Race? ¿Cuál? Death Race. ¿Se nota que no han visto? Sí, pero no han visto ninguna de ellas. ¿Cuál Death Race? Es que dieron, es que... Esa no es de... Es la de Jason Statham, que yo odio de Rita. Es que... Death Race, Death Race es... ¡Ah, claro! Claro que Death Race es... O sea, pues, la película, esa saga, mientras vean la película más reciente, es más loca y más estúpida, pero está mil veces mejor que esta. Adelante. Realmente, a mí me gustó como tal, de verdad. Este... Está... Está, va, 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 va. Este... Pero eso sí me gustó, es que... Yo estoy comparando con todas las que he visto The After Craig, me gustó esta, en el sentido de que me entretuvo, tuvo sus persecuciones, tuvo su entretenimiento, es que para mí entretenida la película, no sé por qué, pero me entretuvo. Pero la otra vez podrías este tipo de cine, porque a veces te he escuchado que... Esa película es muy lenta, esa película es muy lenta. Ah, bueno, no. Pero el tipo de cine, ¿verdad? Hay que tirarte al medio. Pero el tipo de cine que tú haces no es este, cine. Ok. So, explícame. ¿Cómo te gusta este cine? Pero tú no haces este cine, no es un cinema. Ok, ya, ya. Ya te puedo explicar. Ya te puedo explicar. Explícame. Ok. 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 El guión, per se, me gustó mucho porque era, era bien literal, ¿sabes? Cada objeto que tú veías, ejemplo, cuchillos, pistolas, ¿sabes? Muchas cosas alrededor te llevaban a cabo la historia, ¿sabes? Como que es como... Y estaba bien chévere porque tú lo podías como que empatar sin ningún problema. Este... Y nada, como tal vez se entiende... Además, lo interesante como son las dos relaciones entre el malo, que él está intentando como que resolver sus problemas matando a medio mundo, porque eso es lo que está haciendo. Él está como el joker matando a medio mundo, haciendo su trabajo, para que nadie diga nada. Sobre respecto al personaje principal, está bien raro exactamente que después de como que 24 horas en la cárcel se lo lleven. Ajá. Se lo lleven y haga trabajo espectacular en el simple hecho de chocar el... Ah, esto sí me gusta mucho. By the way. Esa escena de chocar el carro y atravesar todas las paredes. Me encantó porque de verdad lo único que me puse a pensar es, ah mira, está bien, tal vez choque contra la pared. O sea, como que contra el edificio, comiencen a llevarse las cosas y se van y comienza la carrera. Yo pensaba que iba a ser así, pero nada que ver. O sea, cuando se fue todo contra la pared y... Yo entiendo que cosa más brutal, porque fue algo que no esperaba que pasara. Literalmente para nada. Otra escena también que no me la esperé era de frente, que cuando estaba el carro corriendo al principio, Ah, mami, spoiler. Y se lo encuentran de frente cuando el personaje dice, deja sola fulana. Y literalmente no se va con fulana, se va con otra persona. Entonces es como que eso es lo que me entretuvo mucho. Ese tipo de guión que te hace como que, no, pero es sí. Y entonces te da este tipo de libertad en pensar qué está pasando. Pero sabes muy bien más o menos lo que va a pasar. Y exacto cuando quemaron el carro. Y yo dije, de verdad, de verdad, yo me lo creí. Sinceramente, yo me lo creí. Yo me creí que realmente el carro se quemó. Y yo dije, ah, el carro se quemó como que ya se sacañón, ¿verdad? Porque en muchos era algo bien sentimental, ¿verdad? Del mejor persona, vamos a decir, el mejor personaje, ¿verdad? El más humilde de todos, de esa manera. Este, y el más como quejá. Y nada, el punto es que pensé que se había acabado el carro. Y yo, ah, mira, pues ya, el carro se acabó. Ya este fue su final como personaje. Spoiler. Y cuando, mami, spoiler, pero como sigue el personaje del carro. Pacho, siempre tiro un spoiler, Luis Mujano. Siempre una tacha tiro un spoiler. Pero, mami, mía, pero es que es verdad. Es que tengo que explicarlo porque eso es lo que me atrajo de la película y lo encontré interesante. O sea, el hecho de que sí me hizo creer de que el personaje del carro se iba a desaparecer. Y eso fue literalmente, fue el... No voy a decir más nada, pero ajá. Ya lo dijiste todo. Ya lo dijiste todo. El punto es que a mí me gustó. Ah, y la muerte también. La muerte que pasó. No te voy a decir quién. Disfruten, jaja. Ya, ya, ya. Detente, detente. De nada. De nada. Mira, yo... Yo quiero... Mira, yo... Quiero empezar por esto. Cuando yo era Chamaquito... Y yo no sé si... Si Edwin, Natacha o tú, Luis, me lo hacían. Yo me ponía... No, no somos contemporáneos. Pero... Espérate, 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 espérate. Hace que continúe, no está. Hace que continúe, no está. Ajá, dime. Este... Obviamente, mientras estamos grabando esto, y estoy terminando de ver la película, yo todavía no comprendo cómo es posible que hay una pelea con escopeta y nadie se dispare. Entonces, el infeliz policía que llega con escopeta no tiene la escopeta cargada. ¡Qué estupidez esta! Ok. Yo lo entiendo. Oye, esto es... Pero eso es... Esto es un nuevo formato, criticando la película mientras la vemos. Esa es buena, ¿viste? Uh... Esa es buena. Sí, ¿viste? Oye... Oye, yo tengo algo que viene por ahí con un concepto similar. Ya, pues voy a copiar. ¡Ah, ya! No sé. No, papi. La guapa te... Bueno. 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 O tú me incluyes. Bueno. O me incluyes. Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate, espérate. A mí no importa si sea igual. Después que no uses el mismo arte con diferentes nombres... Este cabrón. Está muy bien. Mira. Mira, pues, yo cuando chamaquito... Yo cuando chamaquito... Que me pones a dibujar. ¡Uf! Recuerdo... Que si... Siempre que dibujaba carro, dibujaba el carro corriendo bien rápido y con fuego atrás. Y esta película... ¡Uh! El Nitro. Esta película, para mí, que fue una excusa del director para realizar ese sueño de chamaquito de... O sea, yo tengo que hacer una película con un carro que bote fuego. Y... Pero, en verdad, me estuvo bien chévere eso. Este... Bueno, la película a mí me gustó también. Eh... A pesar de que sí, es un momento en que puede ser predecible. Es como dice Natasha, la forma en que está escrita. Eh... Siempre pasa algo... Que... Como que... Ah, pues, déjame seguirla viendo. Y es como que... Ah, ya lo... Ah, ya lo... Pasó esto. ¡Wow! Espérate. Porque cuando pasa como que... El plot twist, es como que... ¡Ey! Espérate. En ese momento, yo pensaba... Que esa persona era el malo. ¿Entiendes? Y como que ahí me cambió... Ahí me cambió los muñequitos. Eh... Pero que... También, es verdad. Me gustó, me gustó... La... La... Lo... Lo que sí, las escenas de acción se veían bien coreografadas. Eso... Eso sí, pues... Pero como tú dices, Luis, es una película que no es... Que... ¿Sabes? Es un... Eso. Yo le daría un B-Movies, porque yo he visto... Yo he visto B-Movies peores que esta. Para mí esto ha estado decente. Eh... Y... No, y... Y si hubiera tenido más elementos de eso, de acción, yo creo que le hubiese subido, ¿sabes? El nivel. Porque realmente estuvo muy bien la coreografía. ¿Verdad que sí? Los carros, los carros cuando chocaban, So... Esta película pudo... O sea, lo que pasa es que pues, tenía esos desbalances, y de repente era una cosa, y de repente era otra cosa. Pero si le hubiese metido un poco más de acción. Pero es la historia. Claro, sí, mi amor. Pero para mi gusto. Para mi gusto. Mira, mira. Para mi gusto. Quieres a mí. Me gustó. Y más balas. Y puños. Mira, mira. Ustedes se están quejando de que la escopeta no había balas. Estánse quietos ya. Es que Edwin y yo, ¿cómo te vayas? Usted veis las balas. No, es que no es eso. Es que como tú te explicas que tú estás buscando a un expresidario que frega con carro, lo que se cree tiene como ochenta tipos de artes marciales, vas a buscarlo con una escopeta. Primero le vas con la escopeta como si fuera un bate. Es lo más estúpido que hay. Y después que le da, está, espérate un momentito que viene sin cargarla. Espérate, cabrón. Debes ponerle las balas. No, no seas tan... Chicos, pero no se nos olvidó. Chicos, porque lo que pasa es que... Bueno, qué pasa es que... Nosotros no somos así también, anyway. Lo que pasa es que ellos... Por ejemplo, yo no voy a saber cómo yo estoy en una escena, con una escopeta. Yo no sé... Yo también le daría como un bate. Yo no sé con qué. ¿Cómo lo... ¿Cómo lo fue más correcto de darle con una escopeta? Bueno. Tirárselo. Tú chambeando la escopeta y vaciándole los dos sentidos en la escopeta. Ya, diablo. Mira. Edwin. Míralo. Edwin. Lo que pasa es... Radio. La confesión. Policía. Popo. Popo en la casa. Popo en la casa. Mira, lo que pasa es... Lo que pasa es que... Si te das cuenta y analizas más los personajes, hay unos personajes que están en conflicto. Incluyendo... ¿Sabes? Incluyendo... Aunque el protagonista siempre está claro. Pero el tipo es, ¿sabes? Es una persona buena. Pero entonces tienes al... Al otro policía. Al de la escopeta. Que él está en conflicto. ¿Sabes? Porque él... Él está todo el tiempo como que en conflicto con el otro. Con el rubito. Con él. Y entonces como que... Él... Él como que... ¿Aquí está comiendo algo? No sé quién. No sé quién. Sí. Aquí hay un duende... En este... En la Telcray hay un duende que siempre... Siempre como que... Aparece como ese... Un rayero. Un rayero. Un rayero. Siempre... Siempre... ¿Qué fue? Siempre está picando. Siempre está picando. Dios mío. Está Natasha comiendo camios. Así que... Mira. Mira. La gente de camios. Yo veo que estaba comiendo eso. La gente de camios. Eh... Contacto a... Aroba criticando punto con. Así que... Mira. Por favor. Y gracias. Y me envía a mi casa. ¿Cambios sin Hershey? ¿Cómo es? ¿Sin Hershey? Sin Hershey? Ah... Ah... Qué básico. Esperate, espera, espera. ¿Qué es eso, Luis? ¿Cambios sin... ¿Qué habla eso? Las camios. Las camios se mezclan con los Hershey. What? Un camio y una Hershey. Y un Hershey. Chicos, eso son combinaciones de gente experta y de la gente culta. Ja, 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 ja. Ya estaba a tiempo, Natacha, para entrar al club. Ay, ja, 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 ja. Uma pregunta. Lo único que tengo que hacer es cambio y... Lo único que tengo que hacer es unirlos a las dos ahí ya, para estar, eh... Sí, mi amor. Mira, pues, ¿sabes la cambio? Una pregunta. ¿Tengo que hacerla en un día en específico? No, cuando tú quieras, mi amor. Cuando tú quieras. Ah, pues dale. Tú me compras lo dulce, entonces. Ja, 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 ja. vamos a darle ya de cambio y el chico y le avisamos si realmente estaba bueno entonces otra cosa que me gustó que a lo mejor le mucha gente pudiera decir a ese final estuvo medio pero pero si te pones a pensar tú piensas que todo el tiempo el verdadero villano es en dos huevos entiende pero cuando no es que él sabe que lo que él hace y por quién lo está haciendo es como que ya lo sabe el tipo está haciéndolo para mantener pasar tú me entiendes para no entrar en spoiler y la dignidad de todo todo interesante pero hay muchos valores en esa película y eso me eso me gustó sabe que y también como cierra la película que sabes como que motivo pues estuvo chévere eso que mira y me estoy interesando una cosa que los personajes se perjudicaban mucho cuando siempre iban detrás de de un camino que ellos que ellos querían crear pero sabemos bien que no era posible tenemos al malo que quiere crear un camino donde están diciendo que no y le están diciendo que no hay que no para ningún lado y se lo hizo todo el mundo él quiere seguir y obviamente hace todo lo que tiene que hacer para llegar allá que llega ya llega ya donde quiere llegar pero después de todo se le cae y se le va a caer porque hacemos se creó su plan en mentiras a la diferencia del otro tenemos otro personaje que en constante momento le está diciendo todo el mundo hasta el muchacho que es su hermano está diciendo mira no hay que llegar a un punto para yo demostrar que soy inocente para mí es poder y es como que tú ves todo el struggle el único struggle que tiene ese hombre el otro tipo literalmente él está intentando literalmente siendo todo el mundo él fue el que está sufriendo en todo momento en la película y el sentido de que está sufriendo en el camino para después al final entender por qué lo está haciendo se está ahí que está ahí que están diciendo como que mira tiene una salida fácil te puede ir pichar la y vete para allá a texas no sé tomate una aguita todo el tiempo y él pichea eso él lo pichea por completo él decide meterse en todos estos problemas porque es problema otra 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 me encantó una escena donde le están apuntando con lápiz con la con el shotgun pero ese es mira que se sabe porque está muy bueno para hablarlo porque me gustó mucho esa composición de esa toma en el punto de que él está arrodillado y el otro está para un escopeta y se le ve el caja de maría purísima lo único que yo pensé y dije en cómo tú reaccionas a tu estar buscando un carro escondido para tu pieza que está escondido y tiene un hombre apuntándote con una escopeta sabe yo no ninguna pensadora de ser como que o marcas a este tipo está y se me pusieron esta escena que estuvo bellísima lo ve y como tú dice realmente los efectos especiales a la ventura me disfruta la película realmente me gusta mucho pero el punto es que es interesante como es como están dobla estos 12 de sus decisiones pues hacen como lo como su plan tú tomaste tus decisiones tú tomaste mientras yo tomé 5 dólares por escuchar este episodio nada más disculpen lo que sin querer lo escucharon ok eso todo va a ver me retiro voy a cariño yo no sé cómo usted ventele y se quedó sin palabras yo no sé cómo usted ventele esa división local es una porquería mira y adoy tiene algo más que añadir si no tiene nada que hacer no tiene nada que ver y quiere sufrir un poco pues ve a los bullets a la bullet como es como es como era a donde está la bala en dominicano a donde está la bala sí después que la vea después que la vea pues conténtese ahí con criticando con Nustámbulo con Natasha y eso no hagan más reviews de verdad mierdas como esta ay no pero no mira pues entonces vamos ya me imagino la de esto ah hoy vamos a cambiar voy a cambiar el método en que en que le damos a las películas a Natasha me lo voy a simplificar ah ah super nice ahora más fácil la streameo o le picheo los bullets los bullets oh me gusta esto la streameo o le picheo streameala si cosas peores han visto como Perlbox no sabes lo que quisiera ay caramba él está como que de pecho puche puche Edwin pues verá yo iba a decir yo iba a decir picheo pero en verdad según yo sufrí yo creo que usted supo también ah dile dile malvado cruel el es malo hasta en eso hasta en eso era un malvado y Natasha era como es aprobado mire esos carros mire esos carros mire esos carros mire esos carros mire que hay clases porquería de verdad hay clases porquería donde se grabó esto de camino a no 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 como se va a la playa esta le evitamos este este ya lo se me fue el nombre este la playa esta para lo seco por ahí le cabra la playa fue grabada y le cabra la playa le cabra la playa fue grabada la playa de verdad te gustó te gustó y Natasha Natasha la streameo o le picheo eso es streamea dios mío pues eso vamos a streamear la clave así y yo también recomiendo que la streamea así que gorillo los bullets es como que no te va a tomar no te va a tomar mucho tiempo dura una hora y media eso es como que algo fácil de digerir también que es corta si yo la perdí espero que la pierda que ustedes también la hora y media subida es corta es fácil de digerir y es entretenida y es como que es una vista a este cine internacional que mucha gente no conoce acá entiende que también se hace cine muy bueno así que recomendada streame en la gorillo y antes de irnos verdad quiero ir a las recomendaciones de la semana recomendaciones verdad para todos nuestros oyentes que nos puedes decir natacha cuéntame pues tengo porque me la encontré y no sabía que estaba en netflix yo les recomiendo claudia with a chance of meetables a claudia with a chance of meetables of meetables pues eso es lo que me doy y el que no sepa cual es pues está chévere que búsqueda de dios que búsqueda de dios wow esa recomendación es un poquito arriesgada natacha puede comprometer nuestra integridad pues mira pues mira pues haga un voto que no le guste esta película que ese que nos escriban que nos escriban en el post que nos escriban en el post si si les gustó la recomendación esta fue una muy buena creo que les va a gustar no mientan que nos pongan si les gustó que nos pongan un emoji de albondiga del emoji de albondiga voy a contar a la gente para que lo hagan The Meatball The Meatball y el wincito el wincito el wincito el wincito yo creo que yo creo que una de las mejores cosas que tiene Netflix ahora mismo es Spider-Man Into the Spider-Verse ya que pues acabamos hablando de cosas animadas para mi es de lo mejor que tiene Netflix si no quieres ver cosas animadas pues los otros los velados un doble de pico para nosotros como yo te digo cuando cojo dos cómics del mismo pues lo otro que puedes ver además de Spider-Verse es Snowpierce que con se fue el nombre ahora de este Chris Evans el que hace de Capitán América ya que la serie ya que la serie está entregando o sea imagínate imagínate me by the way yo no me voy a ver por la línea de octábulos la película es coreana también eso ahí tiene algo interesante mira repite el nombre porque cuando lo dijiste como que se entrecortó un poquito Snowpierce Snowpierce con Chris Evans así que con Chris Evans y para la familia pues Spider-Verse buenísima buenísima perdónenme 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 y esta sí que si te gusta la acción y está mil veces mejor que Lost Bullet de Lost Tears tremenda película ah sí bueno buenísima 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 yo creo que en un episodio hablamos algo de eso pero pues ahí están las recomendaciones de Edwincito y Luis me dímelo pues yo les voy a recomendar la euforia es una serie de HBO protagonizada por Zendaya otra vez está a otro nivel está a otro nivel tienen que verla papi tienen que verla venganme venganme tienen que verla bueno es una película sobre esta muchachita que está teniendo problemas con las drogas y también hay otros problemas que se suscitan dentro de una escuela en la cual ella asiste y todo o sea visualmente está hermosa o sea los tiros de cámara los colores la música al final pasa algo que tú te quedas pensando como que wow Zendaya como que wow eso tienen que verla realmente tienen que verla pensando en que en el final pasa algo tan brutal que y no tiene que ver ni con la historia es algo un cambio un switch de para los que vean Yerba Buena pues ya le doy un poquito de la idea no estoy comparando pero para que para que tengan una idea pues pensé que iba a terminar diciendo mira la porcentaje anda pero nada tienen que verla tienen que verla una serie que habla de la de la comunidad de 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 Z y está brutal la violenta pues Natacha mira que Natacha le gusta también le gusta la de pose y eso que trata esos temas también ay Dios mío cuéntame la euforia cuéntame la euforia ¿dónde está euforia? en ese idioma mira pues tú sabes que me la vendiste y ya lo mira hoy estoy creativo ahora no se va a llamar recomendaciones ahora se va a llamar véndemela y yo le quiero vender véndemela ya este hombre le está cocinando aquí oye estoy queriendo me voy a decir me voy a decir algo más esa combinación china que tenía me gusta me gusta me gusta le joder 200 pesos ahí es del punto ¿cómo lo resuelvo? ¿del qué? que le joder 200 pesos del punto ¿cómo lo resuelvo? ya que tiene tantas ideas ¿verdad? pues ahí yo no yo ahí ahí ustedes no te vayamos tienes que vender callando la cancha te tiraste al medio mira que felicita este yo en julio 3 estrena la última parte de la última temporada de las chicas del cable yo la estoy esperando ansiosamente para sentarme a verla junto a mi madre así que eso es lo que voy a estar viendo en estos próximos días la culminación de las chicas del cable así que esa es la que hay una recomendación ahí bien bien macharrana ¿y cómo te sientes con que Cobra cae y ahora está en Netflix? ¿ah? ¿ya lo confirmaron? no lo vi sí, está confirmado las dos temporadas van a estar en Netflix y viene la tercera temporada de la mano de Netflix ¿cuándo? dime la fecha dime fecha porque ese día no hay fecha no hay fecha no hay fecha pero en este año van a Netflix pero la tercera todavía no se sabe cuándo se va ¿verdad? con todo esto la cuarentena obviamente pues brutal esa ha sido pero nada esa ha sido una de las mejores series que yo he visto en esta cuarentena ¿verdad? Cobra cae buenísima y es una serie corta son episodios cortos son como 10 episodios de 20 y pico minutos fácil de digerir es una serie que te trae a los de mi edad le trae una nostalgia bien chévere pero que entonces lo mezclan muy bien con lo moderno ¿entiendes? este cabrón este cabrón que diga a su edad yo me acuerdo de lo que es Cobrazaga y Sensei y todo ese cabrón bueno pero ¿sabes que a lo mejor ustedes la vieron más chamaquito y a lo mejor no se acuerdan tanto pero yo ah bueno sí 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 yo la vi yo tenía como dos años como dos años imagínate para mí esa película tuvo el impacto que ha tenido películas como Star Wars y es más esa Karate Kid para mí era yo creo que yo me pasaba haciendo lo de la calza esa para ver la escuela para mí que si yo me pongo a pensar yo creo que esa ha sido de las películas que más me influenció en mi vida en esos momentos pero chico la mejor película de Karate se llama Mulan y adiós esos son otros temas pero nada pero está Karate aquí está buena y la serie Cobra que ahí está mejor todavía así que nada Corillo quiero agradecerles de Cobra que hayan estado aquí con nosotros porque esto es esto es para pasarla bien esto es para compartirlo un rato y hace tiempo que no hablaba así con con Edwin este con Luis me agarrato lo llamo y Natacha de vez en cuando chinchamos también pero hay más de tiempo que no lo veía gracias por estar aquí Edwin si si nos puedes conseguir a través de David Play en todas las redes sociales en la página web David Play nos puedes conseguir también en el canal de YouTube de David Play a mí me puedes conseguir todos los miércoles en el Facebook Live y YouTube Live de VK y Cartones junto a mi pana Ed que es como Natacha le gusta dar spoiler de todos los cómics y siempre estoy creando con todo el mundo por culpa de Ed y también nos puedes conseguir en el programa de Hatch TV Canal 30 Liberty Canal 33 Antena Local y pendiente vamos otras cositas ahí que se están cocinando no lo puedo decir porque si no me gustan de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo espera te voy a terminar esto porque tengo que tirar para esto ¡Qué ausencia! ¡Qué ausencia! y nada este un placer estar aquí espero que me vuelvas a invitar para tirar más odio y más veneno a las vienas de las películas que hay por ahí a ti no hay que invitarte usted es de la casa usted es de la casa y otro que es de la casa que en esta cuarentena le alquilamos un cuartito Luis me dímelo que es la que hay dímelo estás pegado estás pegado tranquilo seguimos seguimos metiéndole la entrevistita iba a parar pero ya tenemos dos confirmados para el mes que viene eso ¡Uy! suelta 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 la primicia se supone papi no puedo porque la primicia se la vendí a otra persona diablo diablo viste que tierra viste que tierra tú que tierra no y yo me imagino y yo me imagino y yo me imagino y yo me imagino que yo fue y yo me imagino porque estás así de tierra no 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 porque estás así de tierra pero pues ahí tiene me voy a decir que estaba en live ahora mismo pero seguimos metiendo las entrevistas oye aquí yo he dicho dos nombres de los que vienen y aquí se hizo la primicia sexine oye se agradece que tienen que escuchar sexine que chacho esa pura está en el touch después ya salió el episodio duro después de Javier Caratini ese martes o sea este viernes es Javier Caratini y el martes pues hay un segundo episodio de sexine pendiente que estamos ahí tratando de cubrir todas las bases duro bacho están matando están matando ahí en el dogado un saludito a Ángel también, a Puri y a todo el corillo allá de Bates de Vibranio dímelo Natacha a las 200 personas de Bates de Vibranio si esos 200 estuvieran trabajando bendito qué feria Natacha suéltalo bueno mi gente aquí estamos bueno mi gente que tienen que sacar bolígrafo y o lápiz lo que tú quieras y un papel porque esto va para largo bueno mi gente esto es Instagram nada más Cámara en Action mía personal Natacha Lebron PR video fotografía servicios profesionales la envidia PR los famosos me dan besos en los cachetes y qué pasó velo velo y juzga por tu mismo o por ti mismo vaya la envidia PR obra de arte PR el cortometraje que está por ahí surgiendo quiero que lo apoyen y nada espero que les guste cuando lo puedan ver en alguna ocasión y yo creo que no me falta más ninguno duro duro yo creo que estamos set obra de arte que yo también yo también salí ahí yo también que te quedan ah y obviamente mi existente de producción que me encantó como él apareció en el set leo señores y señores espero que usted lo conoce como un octámbulo pero era el de Leonel se le quiere ver por hacer esa aparición en el set de grabación en estos días la estuvieron presentándole en alguna actividad fue privada pero estuvo bien chévere la gente escribía que estaba desde Massachusetts o sea que están en Estados Unidos en Texas en todas esas áreas y cuando lo vieron realmente me escribieron y me dijeron que le gustó que es un inspirational film porque la mayoría de ahí son en inglés y hasta me llamó el profesor que fue el que me llamó para presentarlo en el evento que me dijo que hubo lágrimas y todo y que la jefa de él que le encantó y nada pues muchos que tuvo tantos temas que que algo que una realidad que una realidad que nosotros tenemos que hacer mejores cosas también y ponernos en otras posiciones y bueno la verdad que está bien bonito y también me llamaron el festival Ponte los Cortos que tenemos varias nominaciones pero todavía no sé pero próximamente probablemente sea segundo lugar porque el primero es de nosotros que sucio no 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 nosotros estamos en otra categoría pero que bueno que estamos en el mismo festival participando es cierto porque nosotros somos poca gente que hacemos cine así que hablamos porque no que va a decir Natacha para que yo me levanto a las 6 de la mañana no 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 ya como que si estamos o sea hacemos cine mi gente hablamos de cine porque nos gusta el cine y nosotros tenemos así que gracias a todos los guionistas gracias a toda la gente que trabaja en el cine se le agradece y nada siempre habrán porque lo importante no son buenas películas lo importante es hacer películas así que nada hasta la próxima de dos así que nosotros nos consiguen como el after credit after credit le cambia la c por k en tu proveedor de podcast favorito o si no dirígete hacia www. espérate me quedó una w www.criticando.com criticando también le cambia las 12 por k y ahí consigues todo toda información de cine de teatro y de todo lo que está abriendo y de lo próximo que viene por ahí ya abrieron los cines ya empezaron a escribir para screen y cosas yo estoy cagado yo estoy mira yo ni he salido de casa con el polvo este del sábado yo salgo por ti yo salgo por ti ese polvo está demasiado eso me mata a mí pero nada ahí consiguen todo en criticando.com nuestro canal de youtube en instagram criticando blog y en todas las demás redes también criticando blog así que gracias por acompañarnos en el episodio número 27 de el after after crack este garro con las mil de bocina dale está ready está ready me va a respirar tú sabes que quiera agüita que quiera agüita no vas a decirle que a un primo mío le he encontrado un coronavirus yo soy la primera que lo cago dale 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 vamos a darle tres dos no te rías ya dame y estamos transmitiendo directamente desde el freaking mother freaking dog out natacha te voy a que te romper esa risa puñeta tú vas a que estirarlo porque natacha no te lo cuenta no te va a ver el compact no te va a ver el compact dale ya gracias gracias